¿Has tenido problemas acá en tu casa con tus hijos? No, 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 yo estoy muy en la orillita, yo no estoy, pero, o sea, se sienten cosas, digo, y uno para vivir tranquilo también tiene que hacer oídos sordos, ¿no? ¿Cómo es la vida acá en el barrio? Y acá es como todo barrio, como todo barrio, hay gente laburadora y otra gente que no, digo, gente que se gana la vida laburando en la calle, en la feria, digo, gente laburadora, digo, es como todos lados, como todos iguales. Yo me levanté y también me quisieron llevar y tuve que agarrar a mi hija para que no me lleven, si no me llevan también. ¿Qué consume su hija? Ella consume pasta, va a ser, digo, bueno, está, pero, digo, ya como sea mi hija no deja de ser mi hija, digo, y no sé, aparentemente parece que le torcieron el brazo, le sacaron el hombro del lugar, digo, yo pienso que eso así no tiene que ser.